Martes de la Semana 23 del Tiempo Ordinario, Semana 3 del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontré en el sendero, donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber. Gracias por este camino donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto para salvarla, murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche. Mi espíritu en mi interior madruga por ti. Porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia a los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma te ansía de noche, Señor, mi espíritu madruga por ti. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones. Porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. De la primera epístola de San Juan Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi Alcázar, mi Libertador, en que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Del libro del profeta Amós En aquellos días, vi al Señor de pie junto al altar y me dijo, Golpea los capiteles y que se desplomen los umbrales. Haz los trizas sobre las cabezas de todos y a los que queden los mataré yo a espada. No escapará ni un fugitivo, ni un evadido se salvará. Aunque perforen hasta el infierno, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí los descubriré y prenderé. Aunque se oculten de mis ojos en lo profundo del mar, Allá enviaré la serpiente que los muerda. Aunque vayan prisioneros delante de sus enemigos, Allá enviaré la espada que los mate. Volveré contra ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor de los ejércitos toca la tierra y se desrite, Y desfallece en sus habitantes. La hace crecer como el Nilo y menguar como el río de Egipto. Construye en el cielo su morada, Cimienta sobre la tierra su bóveda. Convoca las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es su nombre. ¿No sois para mí como etíopes, hijos de Israel? Dice el Señor. ¿No hice subir a Israel del país de Egipto, Como a los filisteos de Creta y a los sirios de Kir? Mirad, los ojos del Señor se vuelven contra el reino pecador. Lo aniquilaré de la superficie de la tierra. Pero no aniquilaré a la casa de Jacob, oráculo del Señor. Daré órdenes para que zarandeen a Israel entre las naciones, Como se zarandea una criba sin que caiga un grano a tierra. Los pecadores de mi pueblo morirán a espada. Los que dicen, No se acerca, no nos alcanza la desgracia. Aquel día levantaré la tienda caída de David, Taparé sus brechas, Levantaré sus ruinas como en otros tiempos, Para que posean las primicias de Edom Y de todas las naciones donde se invocó mi nombre, Oráculo del Señor. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, En que el que hará seguirá de cerca al cegador. El que pisa las uvas al sembrador. Los montes manarán vino y fluirán los collados. Haré volver los cautivos de Israel, Reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino. Cultivarán muertos y comerán de sus frutos. Los plantaré en su suelo, Y no serán arrancados de su tierra que yo les di, Dice el Señor, tu Dios. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Para que busquen al Señor todos los hombres Y todas las naciones que invocan mi nombre, Volveré y reconstruiré la tienda de David, Que está caída, Dice el Señor. Dios intervino para procurarse entre los gentiles, Un pueblo para su nombre, Según lo dice la Escritura. Volveré y reconstruiré la tienda de David, Que está caída, Dice el Señor. De las cuestiones de San Máximo Confesor, Abad, Atalacio. La lámpara colocada sobre el candelero, De la que habla la Escritura, Es nuestro Señor Jesucristo, Luz verdadera del Padre. Que viniendo a este mundo, Ilumina a todo hombre. Al tomar nuestra carne, El Señor se ha convertido en lámpara, Y por esto es llamado Luz, Es decir, Sabiduría y palabra del Padre, Y de su misma naturaleza. Como tal, Es proclamado en la Iglesia Por la fe y por la piedad de los fieles. Glorificado y manifestado ante las naciones Por su vida santa, Y por la observancia de los mandamientos, Alumbra a todos los que están en la casa, Es decir, En este mundo, Tal como lo afirma en cierto lugar, Esta misma palabra de Dios. No se enciende una lámpara para meterla bajo el celemín, Sino para ponerla sobre el candelero. Así alumbra a todos los que están en la casa. Se llama a sí mismo claramente lámpara, Como quiera que siendo Dios por naturaleza, Quiso hacerse hombre por una dignación de su amor. Según mi parecer, También el gran David se refiere a esto, Cuando hablando del Señor, Dice, Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luz en mi sendero. Con razón, pues, La Escritura llama lámpara a nuestro Dios y Salvador, Ya que Él nos libra de las tinieblas de la ignorancia y del mal. Él, en efecto, Al disipar, A semejanza de una lámpara, La oscuridad de nuestra ignorancia Y las tinieblas de nuestro pecado, Ha venido a ser como un camino de salvación para todos los hombres. Con la fuerza que comunica y con el conocimiento que otorga, El Señor conduce hacia el Padre A quienes con Él Quieren avanzar por el camino de la justicia Y seguir la senda de los mandatos divinos. En cuanto al candelero, Hay que decir que significa la Santa Iglesia, La cual, con su predicación, Hace que la palabra luminosa de Dios Brille e ilumine a los hombres del mundo entero, Como si fueran los moradores de la casa, Y sean llevados de este modo Al conocimiento de Dios Con los fulgores de la verdad. La palabra de Dios no puede, En modo alguno, Quedar oculta bajo el Selemín. Al contrario, Debe ser colocada en lo más alto de la iglesia, Como el mejor de sus adornos. Si la palabra quedara disminuida bajo la letra de la ley, Como bajo un Selemín, Dejaría de iluminar con su luz eterna a los hombres. Escondida bajo el Selemín, La palabra ya no sería fuente de contemplación espiritual Para los que desean librarse de la seducción de los sentidos, Que con su engaño, Nos inclinan a captar solamente las cosas pasajeras y materiales. Puesta en cambio sobre el candelero de la iglesia, Es decir, Interpretada por el culto en espíritu y verdad, La palabra de Dios ilumina a todos los hombres. La letra, En efecto, Si no se interpreta según su sentido espiritual, No tiene más valor que el sensible, Y está limitada a lo que significan materialmente sus palabras, Sin que el alma llegue a comprender el sentido de lo que está escrito. No coloquemos, pues, Bajo el Selemín, Con nuestros pensamientos racionales, La lámpara encendida, Es decir, La palabra que ilumina la inteligencia, A fin de que no se nos pueda culpar De haber colocado, Bajo la materialidad de la letra, La fuerza incomprensible de la sabiduría. Coloquémosla, Más bien, Sobre el candelero, Es decir, Sobre la interpretación que le da la iglesia, En lo más elevado de la genuina contemplación, Así iluminará a todos los hombres con los vulgores de la revelación divina. De las cuestiones de San Máximo Confesor, Abad a Talasio, Caminad mientras tenéis luz, Para que las tinieblas no os sorprendan. Mientras tenéis luz, Creed en la luz, Para que seáis hijos de la luz. Yo he venido a este mundo, Para que los que no ven, Vean. Mientras tenéis luz, Creed en la luz, Para que seáis hijos de la luz. Del Evangelio según San Lucas Por aquellos días, Se fue al monte a rezar, Y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, Llamó a sus discípulos, Y eligió doce de entre ellos, A los que llamó también apóstoles. A Simón, A quien puso el nombre de Pedro, Y a su hermano Andrés, A Santiago y Juan, A Felipe y Bartolomé, A Mateo y Tomás, A Santiago de Alfeo y Simón, Llamado Celota, A Judas de Santiago, Y a Judas Iscariote, Que fue el traidor. Bajó con ellos, Y se detuvo en un paraje llano. Había allí un nutrido número De discípulos suyos, Y una gran muchedumbre, Llegada de toda Judea, De Jerusalén, Y de la región costera De Tiro y Sidón, Que habían venido para oírle, Y ser curados de sus dolencias. Y los que eran molestados Por espíritus inmundos, Quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, Porque salía de él, Una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Nos ha suscitado el Señor Una fuerza de salvación, Según lo había predicho Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra De nuestros enemigos, Y de la mano de todos los que nos odian. Has realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres, Recordando su santa alianza, Y el juramento que juró A nuestro padre Abraham. Para concedernos, Que libres de temor, Arrancados de la mano De los enemigos, Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, Te llamarán profeta del Altísimo, Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos, Anunciando a su pueblo la salvación, El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia De nuestro Dios, Nos visitará el sol que nace de lo alto, Para iluminar a los que viven En tiniebla y en sombra de muerte, Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha suscitado el Señor Una fuerza de salvación, Según lo había predicho Por boca de sus santos profetas. Adoremos a Cristo, Que con su sangre ha adquirido El pueblo de la Nueva Alianza Y digámosle suplicantes, Acuérdate, Señor de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro, Escucha la alabanza Que te dirige tu iglesia En el comienzo de este día Y haz que no deje nunca De glorificarte. Acuérdate, Señor de tu pueblo. Que nunca, Señor, Quedemos confundidos Los que en ti ponemos Nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor de tu pueblo. Mira con pasivo Nuestra debilidad Y ven en ayuda nuestra, Ya que sin ti Nada podemos hacer. Acuérdate, Señor de tu pueblo. Acuérdate de los pobres Y desvalidos. Que este día que comienza Les traiga solaz Y alegría. Acuérdate, Señor de tu pueblo. Ya que deseamos Que la luz de Cristo Ilumine a todos los hombres Pidamos al Padre Que a todos llegue El reino de su Hijo. Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios todopoderoso De quien dimana La bondad y hermosura De todo lo creado Haz que comencemos Este día con ánimo alegre Y que realicemos Nuestras obras Movidos por el amor A ti y a los hermanos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén